Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Melata, esta hora de trasnoche, día viernes 24 de octubre de este año 2014, hoy arrancando un programa distinto, hoy viene el lagarto muerto como todos los días, viene además con su nota la voz del pueblo, pero más hoy día lo quisimos hacer distinto, quisimos invitar a un gran amigo, la verdad que nos conocemos hace año, que es César Parra, Juacolí, te lo voy a presentar, va a estar con nosotros acá, no, conoce todo lo de misterio, conoce todos los efectos, no efectos, sino que todas las situaciones paranormales, vamos a estar contando historias de terror, vamos a estar hablando del cementerio general y toda su historia, vamos a tener imágenes, escucha bien Juaco, imágenes que nos trae César realmente impactantes. No, es analizado por un experto como es César, sí, sí señor. Y además, ¿qué más? Esto yo no lo he contado, va a usted en reunión de pauta, no voy a sentar a contar, esto lo cuento a César. Pero Daniel, me da miedo, es que el día miércoles mientras estábamos acá con Toco Toco, yo miraba detrás de esa cámara, y aparte de lo feo de Cirilo, no, detrás de esa cámara hay una puerta, ¿no es cierto? Después la vamos a mostrar. Se me apareció una niña, de unos 11 a 13 años. ¿Por qué se dio esa situación? Se lo voy a preguntar a César Parra. ¿Y aquí en la puerta que estoy yo, Daniel? No, más al lado. Ah, ya. Sí, usted está en la de Pepito TV. Sí, normal. Le vamos a preguntar a César por qué se producen todas estas situaciones paranormales, viene con imágenes, vamos a estar hablando de eso, va a estar el lagarto muerto, vamos a hacer un día viernes especial en este 24. Agradecer la sintonía de la semana, agradecer además que sigan con nosotros por la pandemia de UCB Televisión. Comienza acá el ley de la buena onda, el ley del destape, el ley de... ¿qué más sería, Juaco? De la conversación, de pasarlo bien, como en el living de la casa, Daniel Hernández. Es verdad, y el ley de la compañía, toda la gente que trabaja a esta hora de la madrugada. Señoras y señores, comienza acá, me late por UCB. Es un viernes absolutamente distinto, lo dijimos en la introducción, comenzamos de inmediato presentando a nuestro primer invitado, el señor César Parra, hace más o menos 17 viernes que no lo veía antes de primer plano. ¿Cómo está ahí, César? Bien, papá, bien. También efectivamente recordando aquella memorable noche ahí en primer plano. En primer plano, nos vimos por otra situación, yo estaba de pasadita, César estaba invitado, pero ahora nos convoca otra cosa, a esta hora de la madrugada. Hemos estado en algunos programas, de hecho en nuestro canal UCB, cuando yo hacía el programa El Día B, un programa con alto rating, ¿sí? ¡Ah! Y te tocó ir a la casona de la República. Y me tocó ir a la casona de la República, sí. Primero, para comenzar, lo que yo decía en la introducción es, César, cuando uno ve una silueta, ve una figura, ¿es algo que está en la cabeza de uno o son cosas que realmente suceden? A ver, según lo que te escuchaba en la introducción, tú viste a esta niña... En esa puerta. En esa puerta. Solamente la viste tú. Sí. Por ende, el mensaje era batido, güey. ¡Ah! O sea, la chica de algún modo se instaló ahí porque quería que tú la vieras. Sí. Yo quiero ser súper claro, yo siempre estoy entrevistando a mis grandes invitados acá, pero yo tengo un monitor acá. Por lo tanto, yo estoy entrevistando, les pongo atención, pero para ver las cámaras, yo veo ese monitor acá. Entonces yo estaba entrevistando a Tocotoco y de reojo miro acá al monitor y cuando hago así, mi vista pasa por las cámaras y se centra en la puerta de allá y en la puerta estaba así una niña. Y yo obviamente, para no interrumpir la conversación con Luis Padraza, con Tocotoco, seguí conversando, pero... ¿Pero te la viste claramente, sus rasgos, tú? No, solamente una bata blanca y una niña de pelo liso, negro. ¿Dariel, una pregunta? Sí. ¿Te dio escalofrío o algo cuando la viste? No, ¿sabes qué me provocó lo contrario? Me provocó como tranquilidad. No me provocó ni miedo, ni susto, tranquilidad. De hecho, no lo comenté acá y yo llegando a la casa, después del programa nosotros tenemos un chat en WhatsApp de todo el equipo, ahí se los comenté. Es que es curioso, porque en el fondo habría que analizar también, estamos en un sector, bueno, relativamente antiguo de la ciudad de Santiago. Estamos en Ñuñoa, detrás del Estadio Nacional. Tiene mucha historia. Ahí con eso ya me estáis dando un antecedente, si en el fondo me estáis diciendo Estadio Nacional, porque estamos con cosas, es un lugar que tiene su historia producto de los últimos, de los sucesos que ocurren hace 40 años. Sí, es verdad. ¿Me trajiste imágenes, César? Sí. A ver qué me trae. Veamos, veamos fantasmas. Fantasmas, fantasmas que golpean, dice mi pauta, porque vamos a empezar a revisar, la gente puede empezar a manifestarse. ¿Cómo es esto? No, aquí, mirá, son raros los casos donde efectivamente el fenómeno paranormal agrede a la persona. Ya. Encontramos algunos casos bien interesantes. Fíjate lo que va a pasar, por favor, la puerta agitatoria. No. No. ¿Qué pasa? Ahora bien, si lo analizamos con detalle, esto no es un accidente, no es que se haya reventado el virus solamente, sino que hay efectivamente una fuerza que empuja la puerta. Está bien, fíjate. Y lo hace, lo hace, lo hace, era él violentamente. ¿Puede ser el viento de afuera o no? Para nada. O sea, de hecho, para haber provocado eso, tendría que haber sido un viento por lo menos 100 kilómetros por hora. Sí, claro, claro. Aquí hay una agresión paranormal que quizás azarosamente le tocó a ese caballero que estaba saliendo. Ya. Observemos aquí. Son fantasmas que golpean. Casos rarísimos donde los fantasmas cruzan esta frontera y efectivamente golpean. Oh, mira. No tiene nada que ver con la estructura que hay. Nada que ver. El golpe de arriba, ¿no es cierto? Una con la estructura, mira, fíjate, no estamos hablando ni siquiera de una cuerda, de colgar ropa, no, nada. Y es absolutamente violento el golpe. Es violentísimo. Mira la cabeza, ¿cómo se viene hacia atrás? Yo te he afirmado que seguramente en la casa de él estaban ocurriendo fenómenos que desembocaron finalmente en esta agresión. Claro. De hecho, hubo un caso muy similar acá en Chile, en Antofagasta, donde un nochero también es agredido al mismo modo. Ya. ¿Cómo que va corriendo o va en una situación? Él va caminando, está haciendo su ronda y efectivamente una fuerza extraña lo empuja y prácticamente lo arroja al suelo. Cuando pasa este tipo de situaciones, bueno, sigamos, después te voy a preguntar, sigamos viendo las imágenes. Mira ahí. ¿Qué pasó? Es como un rayo, es como una luz que se ve y cae ahí una persona. Ese es el tema, que no es un rayo, no estamos hablando de un día nublado, es una especie de energía extraña que cae sobre él y simplemente lo deja inconsciente. Ojo, no es un rayo porque él está en condiciones de levantarse nuevamente. Claro. Si no es un rayo, simplemente lo fulmina. Claro. Lo mata. Es algo simplemente que apareció desde el cielo y lo deja inconsciente. Es una energía impresionante, y ahí como que después, bueno, se recupera y como no entiende nadie, obviamente nos pasaría cualquiera. Ahora bien, yo te quiero dejar en claro huevo que esto no es común. Generalmente los fantasmas no agreden. Es ya en condiciones como los poltergeists, ya como fantasmas muy agresivos, e incluso más otro tipo de entidades que pueden ser demonios, etcétera, que ya se da este tipo de agresión tan violenta. De situaciones más violenta. Absolutamente. Impresionante lo que estábamos viendo. Igual quedó medio tutulecos. Sí, es verdad. Sí, quedó medio marcando ocupado. Claro. Y nos podría pasar a cualquiera, obviamente, si pasa una situación así. Es tremendamente fuerte, heavy. Yo creo que más de algunos de nosotros ha experimentado, bueno, lo que experimenté yo el día miércoles. Yo, de verdad, César, tengo un instinto especial, diría yo. Yo percibo a las personas, siempre ando viendo cosas, me han penado en la radio también. Joacolita, ¿acuerdas cuando nos penan y nos tocan el vidrio? Pero sé que nunca me ha dado miedo. ¿Por qué pasa eso? No, porque esto es simplemente, a ver, mira, te pongo un ejemplo. Yo en los tours que hago en el cementerio general, es casi una ley. El que aquí entra riéndose al tour, es el que sale más asustado. Ya. ¿Ok? Y generalmente la gente que tiene una predisposición a aprender, efectivamente a escuchar, a percibir, son los que efectivamente se van. A tranquilo. Se van tranquilos, pero a su vez también sienten esas percepciones. Hay mucha gente que se acerca, a propósito de estas agresiones, hay mucha gente que se acerca y efectivamente me dice, César, ¿sabes qué? Me tomaron la mochila, me tiraron la mochila, me tocado la pierna, etcétera. Aprovechando que estaba acá y nosotros sabemos que era un experto y ahora está ahí haciendo el tour del cementerio general, ¿no es cierto, Juaco? Que nos cuente, cuente una historia del cementerio, ¿verdad? Claro. ¿Qué ha pasado ahí en el cementerio general? Porque la mejor. Hay historias bien, bien buenas, pero no te voy a hablar de leyenda, porque sería muy fácil si yo te dijera la llorona, no. Ya. Porque la novia, no, te voy a contar una historia de fantasmas muy buena. A ver. Recoleta, salida del metro cementerio, hay otra hinchada perimetral del cementerio general, y hay una caseta de guardias ahí. Bueno, allá hace el guardia, instalaban su caseta a eso de las 6 de la mañana, y de pronto él ve a un muchacho, rubio, de pelo largo, tipo Jesucristo Superchense, como el Terneli de Jesucristo Superchense, que se escabulla entre dos pabellones que están relativamente cerca de la caseta. Cuando dice alguien, se me queda encho, porque ya es tarde y ya, en el fondo, ¿qué está haciendo este tipo acá? O sea, va con su linterna, efectivamente, o T, ancho medio de los pabellones, nada. Bueno, quizá me confundí, o este se supo esconder bien, se metió más ancho, yo me quedé en mi caseta nomás. Claro. Vuelve a su caseta, inmediatamente este tipo aparece frente a él de la nada. No. Y espérate, y empieza él a entrar en la caseta. Uy. Entrando, obviamente que, etéreamente, a través del vidrio, atravesando el vidrio, atravesando la puerta. No, y ahí, literalmente, se hizo caca nomás el guardia. ¿Cómo reaccionáis? O sea, se descompuso de tal forma que se hizo. Se descompuso, claro. Estamos hablando de terror, terror. Pero si ese es terror, imagínate ver a una persona que además pasa físicamente una muralla, un vidrio. Por ejemplo, puede ver a un pelado ahí que se está rachando. Obvio. Por ejemplo. Y que se acaba de hacer también. Y que se acaba de hacer también por el olor. Impresionante. Y este tipo de historias tú, además, las vas contando, las vas relatando ahí en el cementerio general, ¿no es cierto? Mira, en el fondo lo que nos propusimos, la vuelta de tuerca que nos propusimos darle a los tours del cementerio general y que contamos con el apoyo de la dirección del cementerio fue efectivamente ya no hablar de leyenda, sino que invitar a la gente a realizar una pequeña investigación paranormal a nivel amateur dentro del cementerio. Y cuando tú vas con algún grupo de personas, ¿te ha sucedido algo con el grupo de personas? Muchas veces. O sea, podríamos estar toda la noche aquí, huevo, contando tan éxito. ¿En serio? Las psicofonías que hemos captado en el fondo. Mira, hay un sector del cementerio donde supuestamente se aparece el fantasma de un joven suicida llamado Gabriel Lira. Yo mando a la gente a caminar sola porque se va así. ¡Oh! Y obviamente que han sentido que los han tocado, los cambios de temperatura, etc. ¿Sabes que yo, eso es verdad, César, yo hice el tour del cementerio cuando yo hacía el programa TweetCard y me mandaron a caminar por un pabellón. Yo no sentí nada, pero sí lo típico que sentí también en la Casa de República cuando hicimos el tour juntos. No, eso fue una locura. Sí, pues de ese hielo, yo diría sí, esa es la palabra, hielo, no es frío. Es una sensación de hielo. ¿Tú sabes por qué efectivamente se siente mucho frío? Le hice esta pregunta a César Borges, para psicólogo. Oye, César, ¿por qué en el fondo siempre se asocia el frío con la inminencia de la aparición de un fantasma? Ya. Y me dio una explicación que me pareció absolutamente lógica, me dijo, porque ellos están muertos. Y en el fondo los muertos son fríos. Ah, mira. Y ellos quieren, en el fondo, anunciarse de la manera en que están dentro de sus nichos. Vamos a más videos. ¿Qué nos trae, mi querido César, señor director? Vamos nomás, revisando. Vamos con la segunda tanda de videos. Eso. Ah, no. Por favor, estos de cámaras de seguridad son terribles. Esto es un ascensor, ¿no? Una escalera. Veamos lo que va a suceder. Estamos hablando de dos guardias, pachillando ahí, en las dependencias. Ya, ahí está el guardia, aparece por la otra cámara y aparece el otro guardia. Venían entrando, esperamos que... Estuvimos atentos y veamos qué pasa. Hay que ir toda la secuencia a las cámaras. Algo me dice que va a pasar algo en la escalera. En la escalera o en el ascensor, en el último recuadro abajo, inferior, derecho. Hasta el pino. A ver. Ya, ahí se suena el ascensor. Ya, se suena el ascensor, perfecto. Pero pasó alguien allá arriba. ¿Ven a ese? Oye, el edificio largo. Oye, el ascensor es el que pisé. Están en la torre gemela, güey. Claro. Esto puede suceder en cualquier momento, estoy en aquel lado. Esto es... Tensión televisiva. ¡No! ¡No te pasa! No. Es una viejita, güey. Ya, pero esto es efecto o es verdad. No, no es verdad. No, está ahí robando. ¿En serio, güey? No, ¿cómo? No. Pero si tuviste que entrar solo al ascensor. Ahora bien. Ojo, güey. Oye, eso es muy... ¿Sabés dónde ocurre esto en Santiago? Esto que estamos viendo. Ya. Esto ocurre en las torres de Aguadandina. Tú sabes que hay dos torres de Aguadandina, las torres gemelas santiaguinas, que fueron levantadas donde estaba la cárcel pública. Es pública, sí. Y así, como apareció esta viejita al lado de estos guardias, se aparece un gendarme, huevón. Si tú lo creas, por los pasillos de Aguadandina, se aparece la figura de un gendarme con la indumentaria que usaban los gendarmes por ahí por la década del 50, 60. ¿Y no hay registro de eso? Obviamente que hay registro de cámaras de seguridad. Pero el tema es, obviamente, que Aguadandina debe ser un poquito más celosa de su imagen que la que estamos viendo. Claro. Y por lo visto nos ha dado estos videos. Pero yo que he podido hablar con la gerente de Aguadandina, me ha testificado que efectivamente sí hay este tipo de imagen. Y te cuento algo, César. Te voy a decir algo. Me contaron esa historia porque el otro día fui a grabar un spot comercial por una campaña que estoy haciendo con la PDI, que ya la empezamos a hacer, de prevención de droga. De hecho, la PDI está vecina. Ya, por eso. Entonces fui a grabar. Y en la PDI, ahí en el cuartel general, abajo hay una antigua cárcel donde los reos... Una más borra, un calabozo. Claro, un calabozo. En el menos no. Donde los reos, los más rematados, digamos de alguna manera, hay un túnel que cruza por la calle General Maquena hacia lo que era la cárcel pública. ¡Oh, qué weir! ¿Pudiste recorrerlo? No, el túnel no. Solamente me queda en la parte de la cárcel. ¿Ya? Y se sienten cosas ahí que no me explico. No, abrigo. Y ellos me decían lo del gendarme al frente. O sea, piensa lo siguiente. Si reos, pay, permiso, me ir a ese túnel. Cien, cien años de vida carcelaria. Cuántos asesinatos, riñas internas. Claro. Emoción suicidio. Y además, te digo algo, la cárcel está como pintada de la época, los reos pusieron lo típico, las fechas, el mamá te amo, partes, qué sé yo, de frases bonitas, está todo intacto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo se declara un monumento nacional el edificio de la cárcel pública, se preservan las bachadas y sobre eso se construyen estas torres gemelas de Aguadandina. Obviamente que están pasando cosas en el edificio, lo denuncio públicamente, pero obviamente que hay que esperar a que Aguadandina nos dé la venia para poder mostrar ese material. A propósito de eso, después del terremoto como que quedaron en edificios, no en nada, pero un par de edificios absolutamente abandonados en Santiago. Es que ahí estáis tocando un tema tabú, huevo. ¿Es un tema tabú? El tema del terremoto, te cuento, Isla Orrego. ¿Tú sabes lo que sucedió en Isla Orrego? No. En Isla Orrego habían alrededor de 30 campistas, era una isla, estaban ahí, bueno, realizando ping, etcétera, se habían establecido ahí, y fueron arrasados por el tsunami. Ya. Hasta el día de hoy, todas las noches se sienten en Isla Orrego, se ven las luces de los celulares y gente pidiendo auxilio de gritos contra ellos. No. Isla Orrego, todo ese sector de Isla Orrego, todo lo que fue el sector de la costa de la sexta región, están penando heavy a raíz de lo que fue el tsunami y la gente que falleció producto del tsunami. Isla Orrego, solamente te lo doy con un botón de muestra. Vamos con una camarita y nos vamos a Isla Orrego, vamos a grabar. ¿Te imagina él pasar la noche ahí con el equipo, con estos jóvenes valientes? Estos jóvenes valientes, sobre todo nuestro director, Paulo Figueroa. Y vamos y pasamos la noche en Isla Orrego. A ese hombre le ponemos algo nomás, su buen wey, que el hombre graba igual. Claro, un desacuerda después de lo que vio. Claro, lo pasamos por el solario y el social. Vamos al siguiente video. Esto tiene que ver con un bosque, me dice acá, un pauta. A ver, vamos a ver. El opósito de Isla Orrego. Oye, oye, Juaco, qué entretenido este cabrón César, ¿ah? Oye, me tiene cagado miedo, sí. Aparte que estoy solito acá. Mira, un bosque con el agua, eso sí, ¿ah? Fíjate lo que les va a pasar por tonto al fútbol, por irse a meter a bosque desconocido. ¿Han costado algo? Ya, están felices. Claro. Mira, mira, fíjate lo que les va a pasar a este perla. A ver. Calma, 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 calma. Ahí se asomó algo atrás. Entonces le dicen, le indican. Oye, Lucho, a veces hay algo de hecho tuyo. Claro. Anda a ver. Entonces él va a hacer su pequeña investigación. Ah, le avisaron que hay algo. Claro. Mira, se tiró. Ahí está de nuevo. Ahí ya estamos repitiendo. ¿Qué es lo que vieron? Pero, ¿qué se vio? ¿Qué se vio? Mira, esto fue grabado en Colombia. En Colombia está la leyenda. Es como, mira, curiosamente, tendemos a pensar que estas criaturas como el hombre lobo, el yeri, son patrimonio de Europa. De Hollywood. Claro, del Himalaya. Ahí, claro. Pero se cuenta la historia en Colombia de la madre monte. La madre monte es una bruja que en el fondo murió, se dice en el bosque, y se transformó en una especie de guardiana del bosque, una especie de mujer lobo. Y aparentemente lo que grababan estos chicos habría sido a la madre monte. A la madre monte. Ahí está. Ahora entramos en un tema ahí que es distinto un poco a los fantasmas, que es el tema de la criptozoología. En el fondo es pensar, creer que hay una serie, mira, por favor, ahí se detuvo la imagen. Hay una serie de animales, huevo, que en el fondo no están catalogados todavía. Yo siempre me he imaginado eso. Absolutamente. En los grandes bosques, cuánto animal debe haber que nosotros no lo hemos rotulado, catalogado, y para qué decir el mar también. O sea, ahí hay un mundo, en el mar hay un mundo de cosas. O sea, si vemos las criaturas marinas, ya sería un tema, las abisales que se le llaman, las que viven ya a grandes profundidades. Piensa que por cientos de años se pensó que los calamares gigantes eran un mito, era una leyenda. Claro. Hasta que efectivamente hay una computación real, aparece un calamar de 18 metros y ya efectivamente alcanza carne realidad. Imagínate, esos son ya los videos como este que estábamos viendo de La Madre Monte, ¿se llama? La Madre Monte. Vamos al otro, que tiene que ver con un pasillo, señor director. César Parra nos trae todos los videos en este día viernes, un día viernes especial. Ah, no, aquí tenemos ocho casos de adhesión bien interesante, porque aquí estaban haciendo una investigación paranormal estos caras. Ya. Mira lo que les pasó. Perfectamente esto podría ser como en la casona república. Sí. Un pasillo de la casona. Y mira lo que sucede. Alguien lo está presionando, lo está golpeando. Este tema es más interesante incluso que los videos que vimos primero de estas agresiones paranormales. Porque aquí es una fuerza que lo presiona su cuerpo completo contra la muralla. Lo presiona súper completo. Estamos hablando aquí ya de una entidad, no sé si agresiva, quizás de algún modo quería obtener algún tipo de comunicación, quería manifestarse, decir algo. Y por favor. ¿Qué pasa César? Yo no, ¿cómo hace? Que el ataque yo de este ejemplo. No, mira, fíjate, él queda muy mal. Sí, porque es súper resentido del dolor. O quizás entre medio asfixiado, ¿no? Yo creo que es una mezcla entre que sintió, yo creo, el frío que lo atraesó de esta cosa y efectivamente esta prisión. Yo, esto lo he hablado con otras personas, que le ha pasado a mí, me pasó como hace 10 años, que cuando algunas veces, ¿sabes qué me empezó a pasar? Yo era bombero, entonces dormía en mi compañía de bomberos. Oye, los bomberos. Donde pasan muchas cosas, claro, porque además, usted sabe que en las compañías de los bomberos uno guarda el uniforme de los mártires, donde pasan muchas cosas. Y yo, ¿sabes qué? Cuando yo me acostaba, me sentía una presión en el pecho que de repente no me podía levantar. Pero yo comentando esto, no solamente con los compañeros de los bomberos, sino que a otras personas también les suele pasar, ¿ah? Que de repente uno siente una presión en el pecho cuando uno está acostado y te cuesta ponerte de pie. ¿Alguna vez te contaron los bomberos de esa talla en la calle Rosita Renat? No. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Porque mira, hay un gran tema con los bomberos, no sé. A veces les gusta como a ellos ocultar este asunto, porque no hay una explicación lógica. En Rosita Renat, en la calle Rosita Renat, que es la reina creo, empezó a haber combustión espontánea. Espontánea. Entonces de repente se prendía el ropero. Llamaban a bomberos, venían, apagaban el fuego, etc. A la hora siguiente ardía el living. De nuevo la llamaban a bomberos. Al final bomberos concurrió a esa casa de la calle Rosita Renat diez veces el mismo día. Se cambiaron obviamente de casa porque pensaron que la casa estaba embrujada. No. Era el hijo menor el que en el fondo generaba el fenómeno. Bueno, al lugar donde se charladaron, nuevamente el fuego corrió, volvió a encenderse nuevamente. Pero generaba en forma... Piroquinesis se llama el fenómeno. Entonces cuando, claro, si tú le preguntas de hecho a cualquier investigador de las pericias de bomberos, usted va a decir, tenemos casos registrados que son inexplicables de fuego espontáneo. En las compañías de bomberos, además de los fuegos espontáneos, claro, hay muchos casos que uno va a un llamado a comandancia, pero en los cuarteles mismos de las compañías... También penan. Pero... ¿Te acordás de ese caso? De hecho, justo en el terremoto cuando una psicofonía, los bomberos empiezan a grabar su propia huida desde el cuartel. Sí, claro. Y se escuchan a voz que les dice, apúrense, una voz femenina que los combina a que se vayan rápido. Fue una... Eso no se llama psicofonía, se llama intrusión. Cuando se cuela una voz, se cuela una imagen que no debería estar ahí, es una intrusión. Y les dice, por favor, apúrense. Escaben luego. Yo, cuando era en la guardia nocturna de mi querida 17, ¿sabéis que escuchaba en ese tiempo? Oye, que soy viejo. Se escuchaba a las 3 de la mañana en la sala del director, donde estaba ahí el uniforme de nuestro mártir. Imagínate, el tiempo que estoy hablando, que increíble. Se escuchaba la máquina de escribir. No había computador en ese tiempo, yo estoy hablando del año 94. Y se escuchaba la máquina de escribir en la noche. Y nosotros, después, obviamente, nos teníamos que ser los valientes. Sí, éramos los bomberos. Poníamos el equipo de música fuerte porque ya la máquina no nos dejaba dormir. Entonces, para poder dormir, poníamos música muy fuerte para no poder escuchar la máquina. Ah, ya. No, entonces, oye, todo esto teníamos una estatua de don Francisco, ¿y qué teníamos? El don Francisco, mira, uno amigo nuestro de arte visual, nos hace cositas y como viene la Teletón, aprovecho y decir, 28, 29 de noviembre, Teletón, somos todos. Pásame, por favor, la imagen de don Francisco. Tenemos aquí a don Francisco. Ya. Don Francisco, no sé, ¿tú te acuerdas que él escribió dos libros de memoria? Sí. El primero se llamaba, un título clásico en la literatura, se llamaba ¿Quién soy? Ya. El año 1985. Lo leí. ¿Te acuerdas de la historia rara que contaba él? Que, bueno, tú sabes que él a veces internaba por Chile solo, etcétera, o grabando. Sí, una sección que se llamaba Usted no conoce Chile, donde la recorría en un Nissan Patrol. Pero, digamos, grabando esa sección, él llega, le dice, oye, andamos buscando historias raras, etcétera. Pero, vaya a la casa de la señora María. Ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Llegando la señora María, ahí le voy a contar. Claro, pues, llegó don Francisco según las indicaciones, y había una vieja allá, la señora María. Oiga, señora María, ¿saben que me contaron que usted hacía un truco especial? No, son mitos. Por favor, señora María, con confianza, si no lo vea. Si quiere, no grababa. ¿Dos Francisco a solo o grabando? Iba con su equipo, pero la señora María dijo, ya, mientras no me graban, no hay problema. O sea, es que la vieja instalaba un palito en un muro de adobe, y el palito empezaba a salir licor. Como si fuera una llave, como si fuera... No. Pero, haré, pues, y efectivamente don Francisco degustó el licor. Bueno, era un buen sabor, pues. Y rico, y más encima tenía ciertos grados alcohólicos. Pues, está bueno el copete, bueno. Oye, increíble, oye, señora María, esto es increíble. Ya. Yo la quiero llegar a la tele, yo quiero traer la próxima semana, vamos a ir con equipo, vamos a grabar esto, esto va a ser grito y plata. Ya, ningún problema, dejó la señora María, vuelva la próxima semana, y grabamos. ¿Sabéis qué? Volvió a la semana siguiente, al mismo sector, no encontré, es más, ni siquiera le supieron dar datos de la señora María, la casa no existía, compadre. No. No volvió a dar con la casa, no estaba en la casa, no había palito de licor. No había guaso que le diera pista a la señora María, no estaba en la casa de la señora María, y desapareció esta fabulosa historia del palito que daba licor. Yo te tengo una historia también con eso, lo que pasa es que don Francisco se había tomado una aguayasca. Gracias.